Así es que aunque te vean a ti pequeño Dios te ve grande Aunque tú te sientas pequeño delante de Dios eres un gigante poderoso Así es que ahorita que ya empecemos con la alabanza Así muy calmadita mente abre tus brazos y dile al que está al lado no me molestes Yo vengo a adorar al Rey Yo vengo a exaltar al Todopoderoso Yo vengo a levantar aquel que me redimió, aquel que me salvó, aquel que me rescató Aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario Yo vengo a rendirle adoración Padre te damos gloria en esta mañana y te damos gracias Señor Porque aún en medio del cansancio, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad En medio de los problemas seculares que nos visitan de una a otra forma Tu palabra Señor dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria Te bendecimos en la hermosura de tu santidad y en la hermosura de tu grandeza Estamos acá listos Señor para levantar tu nombre Para declarar tu presencia, para soltar la bendición Señor Para soltar la libertad que tú tienes para tu pueblo en esta mañana Queremos Señor adorarte a través de la alabanza poderosa Que va a subir de cada siervo, de cada sierva, de cada guerrero, de cada familia Hoy Señor una lluvia de bendición va a arropar este lugar Este santuario se va a cubrir con tu presencia Y algo poderoso de parte tuya va a fluir Señor en cada familia En cada lugar Señor el cansado se va a ir contento Se va a ir fuerte, se va a ir bendecido Se va a ir lleno de tu palabra Señor En el nombre que es sobre todo nombre Lo que estorbe se rompe, se quiebra, se va Retrocede, se paraliza toda mentira antagónica del enemigo Toda trampa, toda artimaña que no tiene parte No tiene lugar en un lugar santo Ni un pueblo lavado con la sangre de Jesús Hoy se rompe toda cadena Hoy se rompe todo yugo Hoy se pudre con la unción fresca del Espíritu de Dios Y declaramos que tú eres nuestra torre fuerte Que a ti correrá el justo y poderosamente levantado será Señor En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Levante sus manos un momentito al cielo hermano Y dígale Señor yo me rindo Yo me humillo Yo me entrego delante de ti Señor Haz conmigo Lo que tú quieras en este día Señor Bendecimos hoy tu nombre Oh alaba Simplemente alaba Estás ¿Cuántos se lo saben? Estás Estás sufriendo alaba Y no importa alaba Tu alabanza la escuchará Otra vez dile alaba Oh alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba Y no importa alaba Tu alabanza la escuchará Y Dios va enfrente abriendo caminos Quebrando cadenas Dile Le manda a sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puerta y nadie puede cerrar Y Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y Dios va enfrente abriendo caminos Y Dios va enfrente abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Y manda a sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puerta y nadie puede cerrar Dile Y alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Solamente alábale a Él ¿Cuántos pueden adorar en esta mañana y decir Jesús? Toda cadena se ha roto en el nombre de Jesús Hoy levantamos una adoración hacia Ti Todo espíritu de religiosidad se va en el nombre de Jesús Y levantamos adoración Levantamos una adoración hacia Ti Jesús Y Dios va enfrente abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Van a sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puerta y nadie puede cerrar Y Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios 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 Simplemente alaba Alaba a Dios Solamente alaba a Dios 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 Cuando os pueden adorar en esa mañana y decir Jesús Te alabamos en medio del dolor en medio de la circunstancia en medio de todo levantamos nuestras manos a ti te adoramos a Dios alaba alaba simplemente alaba a Dios 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 cuantos pueden adorar a Jesús cuantos pueden levantar su adoración a Él y decir Jesús te alabamos solo a ti te alabamos y bendecimos tu nombre Señor hay una generación que no se conforma de buscar la presencia de Dios hay una generación que se levanta sediento de Él hay una generación que quiere más de Él que busca más de Él que anhela más de Jesús tal cual aquellos que buscan el rostro del Señor ahí donde estás en tu lugar dile Jesús yo quiero más de ti dile Señor yo no me quiero salir de este lugar así como entré por esa puerta yo no quiero salir así como llegué su palabra dice su palabra dice entras por sus puertas con acción de gracia alabadle y bendecir su nombre esta mañana es tiempo de bendecir el nombre de Jesús y levantar nuestra adoración a Él ofrecerle todo a Él todo muro se caiga en el nombre de Jesús tiembla ante ti la tierra demonios huyen ya y al mencionar tu nombre rey de majestad no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia dile el gran yo soy 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 aleluya Santo, santo y poderoso, el gran yo soy, al que signo, al que signo incomparable y poderoso, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, y al mencionar tu nombre, rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir, y ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo y poderoso, el gran yo soy, al que signo incomparable y poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo y poderoso, el gran yo soy, al que signo incomparable y poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy, gracias Jesús, te honramos a ti, bendecimos tu nombre en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al rey. ¿Cuántos de nosotros hemos venido con un corazón dispuesto de alabar a Jesús? ¿Cuántos tienen frío? Yo no sé cómo estuvo ayer, ayer hubo un funerario, y siempre cuando hay eso, siempre hay como tristeza, un poco serio, seriedad. Pero si sabemos en esta mañana, el Dios que nosotros servimos ya no está en la cruz. El Dios que nosotros adoramos ya no está en la tumba. Pero si su Dios está muerto, quédese callado. Si su Dios no se ha levantado, si su Dios sigue colgado en esa cruz, usted puede quedarse callado. Pero al Dios que yo le sirvo, es un Dios que resucitó al tercer día. Dice que se levantó entre los muertos. Y Él ha vencido a ese Dios que nosotros servimos. Y a su nombre. ¿Cuántos servimos a un Dios vivo? Me quiero asegurar, pregúntale que esté a tu lado. Si tu Dios está vivo o está muerto. Así como es tu Dios, así debes de ser tú. Así como es el Padre, así es el Hijo. Y si tú eres Hijo de Dios, así como es el Padre, tú también debes de ser así. Y a su nombre. Yo te doy gloria, gloria. Dile. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y cuán hermoso eres Jesús. Y son tus palabras. Y es tu amor. Y cuán glorioso eres Jesús. Y es tu poder. Dile, fue tu cruz. Fue tu cruz. La que me salvó. Y me rescató. Un momento. No sé cuántos puedes saltar. Yo te doy gloria, gloria. Damos gloria, Señor. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Y cuán hermoso eres Jesús Y son tus palabras Y es tu amor Y cuán glorioso eres Jesús Y es tu poder Y fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento ahí Nos dio libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona Con una corona de espinos Que te hiciste rey, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria a ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti que todos juntos decimos Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús, te doy gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Te damos toda la gloria Señor Te damos toda la gloria Alguien puede dar un grito de victoria al Rey Alguien puede dar un grito de júbilo Dice su palabra con gritos de júbilo Yo le alabaré ante su presencia Yo danzaré Cuantos son libres en esta mañana Hay libertad en la casa del Rey Hoy puedo danzar Dile Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu rinco Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa del rey Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Vamos, vamos que se oiga Delante de la presencia de Dios Dile hay libertad en la casa de Dios Hasta que tiemble este lugar Dile hay libertad en esta casa Más allá de las cuatro paredes Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Todas las voces que se oiga al cielo Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Dile Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Sí, Señor Es frotar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Y Dios se levanta como poderoso gigante Dice que Él va enfrente de nosotros Enfrente del pueblo de Dios Va como varón de guerra Va peleando Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría ¿Dónde está la alegría? Con alegría y de corazón Como el que viene a palabra de fe Y en el nombre de Jehová Celebraremos su poder Y los demonios tiemblan Delante de la presencia de Dios Y toda cadena Se ha roto en el nombre de Jesús En esta mañana Todo ojo ciego espiritual Sean abiertas En el nombre de Jesús Todo oído sordo En el nombre de Jesús Se abren Y los ojos de los ciegos Abrirán, ellos verán Los oídos de los sordos Y el cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos Cantará Un grito de júbilo Y él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nada lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Si un voz se oirá Nada lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría y de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Si un voz se oirá Nada lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nada lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nada lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. Si el cojo se andará con el arpa, danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Si un ocio oirá, nada lo detendrá, el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Si un ocio oirá, nada lo detendrá, el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Si un ocio oirá, nada lo detendrá, el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nada lo detendrá Al poderoso de Israel Al poderoso gigante El poderoso de Israel está en este lugar El poderoso de Israel está en este lugar Dile conmigo Y libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Y libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar, para danzar y para gozar Y a su nombre Libre Yo soy libre Libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar, para danzar y para gozar Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Libre Y yo soy libre Libre Para cantar, para danzar y para gozar Libre Y yo he vencido Y yo he vencido al enemigo Y por la sangre de Jesucristo Y por la sangre de Jesucristo yo soy libre Libre Dile vencido Para Jesús Si tú eres libre Libre Si tú eres libre de todo Porque el Señor lo ha hecho Levante tus manos un momento Dile Jesús Te doy toda la gloria a ti Te doy toda la honra a ti Jesús Porque yo reconozco Que sin ti no soy nada Yo reconozco Señor que sin ti Yo no soy nada Pero en esta mañana quiero honrarte a ti Quiero ofrecerte mi adoración a ti Jesús Levantamos tu nombre Jesús Ahí donde sal Levante tu voz al cielo y clámale a Él Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Dile ahí donde estás Y Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y Jesús Y no sé Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Y no sé donde estuviera Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Y no sé donde estuviera Y doy al Dios que me ama, Cristo, y Cristo yo te amo, y Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, a ti Jesús, dile y no sé dónde estuviera, Señor, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera, si no hubiera conocido, y doy al Dios que me ama. Sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, y doy al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, mi Señor, y si no hubiera conocido, y doy al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido, y doy al Dios que me ama. Y no sé, y no sé dónde estuviera, oh Señor, si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, ¿dónde estaría hoy? Si no hubiera conocido, y doy al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido, y doy al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Al Dios que te ama a ti. Él lo ha dado todo a ti, todo a ti. Él ha hecho todo por ti. Él lo ha dado todo a ti, y doy al Dios que me ama. Gracias, Dios, gracias. Dios, cuánto le dan palmas al rey, hermano. Cuánto le dan palmas al rey. Se ha puesto usted a pensar, hermano, si Cristo no estuviera en su vida que fuera de usted. pero